¡Adiós! 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 Hombre, por favor, ¿tú te crees? Ahí matando científicos, por favor Se siente uno súper mal, ¿eh? Cuando cogen y se ponen así a matar científicos Como si nada Estaba yo contando, os estaba yo contando el otro día Cuando trabajaba yo en En Umbrella Que hacíamos paraguas Y hacía, y ala, ala, venga, ¿qué? ¿Tú dónde estás? ¿Quién ha sido ese? ¿Dónde? Allá ¡Has hecho nada! Dice, y ha dicho, ¡Has hecho nada! ¡Has hecho nada! ¡Me cae tu pipa! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¿Dónde? Ah, ahí estás Has estado ahí todo el rato, cabrito Asómate Asómate, que nos vamos a reír Nos vamos a reír, nos vamos a reír Pero me están haciendo mierda A ver qué te quiero decir ¿No hay un cura-cura por aquí? No hay cura-curas ¿Llevas cura-cura encima? No, ahora mismo no ¡Tú muérete! ¡Déjame en paz! Ha puesto de los nervios ese hombre ahí Disparándome en la cara todo el rato Pero, hombre ¡Venga, otro! ¡Ocha, venga! Oye, pero ¿cuántos habéis venido? Yo pensaba que habíais venido dos Vais a ser más de dos, ¿eh? Voy a tener que cambiar de pipa Porque ya no me dejan coger más Ballard de... De coso de ese De este De coso de este Ya no me dejan coger más ballard Dicen que tengo demasiadas ¿Qué? ¡Target! ¡Tu padre un target! Te he hecho mierda Chaval Pa' acá abajo Pa' acá, ¿qué? Bueno, espera Voy a matar esto Contigo no me hablo Los come-comes Son... Los come-yosh Son unos bichos Muy desagradables Muy desagradables Y no me gusta hablar con vosotros ¿Qué? ¡Hala! ¿Qué? ¿Qué has pasado? ¡Estaba en diez! Con el come-yosh De los wittos ¿Sabes? Mucho mejor Es que Las mierdas verdes Estas Posporescentes Sientan de un bien ¿Eh? Es Powerade De ese ¿Eh? ¿Qué os creíais que había? Ahí, eso es Red Bull Powerade De ese Refresco de estos Que te meten Una inyección de De azúcar y adrenalina En el cuerpo Que... Que... Vamos, ahora mismo voy Estoy al borde De un ataque al corazón Estoy ahora mismo De... De... De la cedeón Que me han metido Bueno, pues Aquí estamos Hola Hola ¿Qué tal? Hola La gente del ejército Tiene una manera De saludarse Muy extraña ¿No? Sí A ver Yo sé Yo sé Que queréis ser Amigos míos Pero así A mí no me gusta Charlar con la peña ¿Sabes? A mí me gusta más Charlar con la peña Sin dispararnos En la cara Cabrón Se queja el tío del fondo Y dice I'm under fire No te joden Si te pones a disparar A toda la gente que aparece Pues al final Alguien contesta Es desagradable Chaval Claro Y ahora que... Oye Ese era amigo mío Ese era un poli No me lo he cargado yo ¿Verdad? He puesto el cronómetro ¿Verdad? Sí A ver Sí, sí Llevamos Queda un rato Todavía queda un cuarto de horas Acabamos de empezar Bueno Pues nada Que hacíamos paraguas ¿No? Y entonces El dueño de la empresa Dijo Oye ¿Qué? Dijo La gente que trabajaba allí La gente que trabajaba allí Ahora sí ¿Qué? Un jefe de Umbrella Que nosotros Nos dedicamos a los paraguas ¿No? Sí Y es que Dedicarse a los paraguas Nos da mucho dinero ¿No? Pues no señor No está dando mucho dinero Porque los paraguas Son baraticos Mira Vamos a la superficie Vámonos a casa ¡Uh! Mira Nos vamos a casa ¡Uh! Los paraguas son baraticos Y no estamos ganando mucho dinero ¿No? Podríamos dedicarnos a otra cosa Que... Que... Más dinero Que los paraguas Que los paraguas Chaval Ya estamos cargando otra vez Podríamos dedicar a otra cosa Que den más dinero Que los paraguas Más dinero Que los paraguas Señor Pero ¿Qué? Si es que nosotros Lo que sabemos hacer es paraguas Y dijo el jefe de Umbrella Pues en vez de paraguas Podríamos hacer zombies Zombies Y usted cree que eso tiene salida Si están súper de moda ¿Lo ven? ¿No ven que es todas las pinículas Y todos los libros Y todas las series de televisión Y todo que hay de zombies Y la gente dijo Pero es que O sea Sí, ¿no? Pero yo no sé si le veo salida a eso Señor Y tal No sé qué Y el otro dijo Que sí, que sí Todo esto fue en la fiesta de navidad De la empresa Estábamos ahí todos Bebiendo Bebiendo ahí Coñada Y tal Y vino el garrafón Y eso Y dice pues Que sí, que sí Que yo he visto Que ahora están de moda los zombies En vez de paraguas Los paraguas No están de moda Están de moda los zombies Y entonces en vez de paraguas En vez de paraguas Vamos a hacer zombies Y nada Y nos pusimos a hacer zombies ¿Qué? 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 ¡Hala! Venga, granadas ¡Hala, venga, tiros! ¡Hala, venga! Todo el mundo Pañón, pañón, pañón No se pasa esta gente, chaval ¿Qué os he hecho yo? ¿Para que os pongáis así? ¿Quién me dispara ahora? No, para arriba ¿Dónde? ¿Qué? ¡Pam, pum, pum! ¡Pam, pum! ¿No hay dónde me han disparado aquí? ¿Quién me dispara? Yo no veo nada Toda la guerra, chaval Toda la guerra ¡Ah, la guerra! ¡Ah! ¿Qué? Tú ¡Me cago en ti! ¡Me cago en ti! ¡Me cago en ti! ¡Me cago en ti! ¡Balas! ¡Cago balas! ¿Me habéis puesto de tan mala leche? ¡Que cago balas ya! ¿Sabes? ¡Hala, venga! ¡Misiles! Total ¿Para qué? Si con las balas no teníamos suficiente Podemos disparar misiles Total Un chaval que estudió en el mid Culpa tengo yo ¡Hala, toñazo! En vez de bajar por las escaleras Pues me he tirado Total ¿Para qué? Pues me tiro Yo me quiero ir aquí Quiero ir a mi casa Aquí todo el mundo me dispara Y es desagradable ¡Venga, sí! ¡Venga! Y nos descolgamos Y te matamos también Gente más bruta Por favor Yo estaba contando una historia ¿Sabes? ¿Eh? Yo estaba hablando De los paraguas Y de los zombies Y me parece muy mal Que estoy yo aquí hablando De los paraguas Y los zombies Vengáis vosotros Y me queráis matar ¿Sabes? Me parece muy feo Y me parece muy desagradable ¡Hala, helicópteros! Por ahí ¡Hala, misiles! ¡Hala, tiro! ¡Venga, todo el mundo! ¡Pa, pa, pa! ¡Abuela también! Disparale a tu abuela Guardando ¡Chaval! Venga, pa' abajo Ahora no me he tirado ¿Eh? Ahora no me he tirado Ahora me he tirado Para allá Venga, cura, cura Bien Y ahora sé que de aquí Van a salir unos señores Mira Vamos a ver ¡Eh, oh! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué? ¿Qué? ¡Hola! ¿Cómo lo has sabido? Ya veis Yo es que tengo poderes Chaval Tengo poderes De saber Cuando viene la gente A matarme Lo adivino Bueno Vamos a jugar un poquito Al Mario No me gusta nada Jugar al Mario Así Con mi vida En juego Y tal A mí me gustan mucho Las canciones Que en la letra tienen Y tal Venga, venga, venga Estaba hablando de música Chaval No tenéis respeto Por nada ¿Seré capaz De dar este salto? ¡Ah! ¡Ah! ¡No quiero morir! Bueno, bueno, bueno Bueno Pues ya está Ya está La cosa mucho más tranquila Y digo yo Que ya estaremos A salvo Tranquilos Y en paz El ejército ¡Qué pesado! Eso era la superficie ¿Eh? Ya estoy en la superficie Ya me puedo ir a casa Aquí estamos cargando En el ecuador Del episodio De esta semana La 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 Así despacito Se carga el mundo Para que podamos seguir Me acuerdo yo Cuando salió El portal 2 Que la gente decía Esto es un port De consolas Porque nos ponen Una pantalla De cargando Y nos acordaban De esta Que son las pantallitas De cargando Que aparecen En el resto De juegos Del mismo motor Bueno eso Que dijo Y los zombies No tienen salida Capitán Digo Jefe de Umbrella Si, si tienen salida Si tienen salida Y entonces nos pusimos A hacer zombies ¿Sabe? Fue muy difícil De diseñar Porque dijimos ¿Cuánto de hueso? ¿Cuánto de carne? Y decían Los ingenieros Nosotros Decían Vamos a ponerle carne Pero que no sea muy asqueroso Muy asqueroso Solo un poco asqueroso Y nosotros decíamos Pero señor Que eso no lo podemos controlar Que eso es un virus ¿Sabe? Hacemos el virus Y luego infectamos a la peña ¿Infectamos a la peña? ¿Cómo? En total pues Se puso pesado Se puso pesado Y lo infectamos De zombie Y bueno Y se lió parda Nos reímos Nos reímos mucho Esto hay que reconocerlo Porque decía Cerebro Y decíamos Ya sabíamos Que tú echabas de menos De eso De cerebro Ya sabíamos nosotros Que a ti Tú carecías De esa cosa Y... Pero luego ya Cuando empezó a comérselos Y eso Pues ya no nos moló tanto ¿Sabe? Estoy muy malico Necesito cura Cura ya Pero ya Con la pipa Voy que chuto Ahora mismo Bueno, ¿qué? Venga Fiesta Más soldadicos Matando peñas Total Bueno, pues eso Y entonces Aquello fue muy desagradable Entonces yo A raíz de eso Que estoy titulado En... En... Sobrevivir a los zombies ¿Sabes? Es un título Que te mandan De CEA Pañun 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 ¿Quién? ¿Dónde? Estoy muy malico Muy malico Uh, ahora no te pongas a recargar Chaval Venga Darme cura cura ya, eh Pero ya Me he saltado cura cura Seguro Pero seguro Por eso no lo puedo abrir Por eso no lo puedo abrir Ah, esto sí, mira ¡Hombre! Oye, que han venido unos soldados Y en vez de salvarnos Nos están matando Algo había notado Algo había notado Algo había notado Y tienes que hacer algo con él No sé qué Lo tienes que hacer con él ¿Para qué? No sé, tú Hay un cohete por ahí ¿Veis? Los chutas ¿Por qué? Está ahí ¿Veis? Y así puedes salvar a la gente Que es nuestra Confía El equipo Lambda Está arriba Vais allí Hablas con ellos ¿Vale? Espera un segundo Yo ya estaba aquí Y me fui por allí Sí ¿Era toda la vuelta? Sí Yo me quería ir a casa No, no, ve allá Ve al equipo Lambda Al chilo de cohete Pero yo me quería ir a mi casa Pues Oye, a tu casa El equipo Lambda Sabe mandarte a casa No, no, ahí no queda nada Si lo usaste La otra vez que viniste por aquí Tengo la leche No es pa' menos No es pa' menos Qué mal, chaval Yo creía que ya estaba A mi bola Para irme a casa Y ahora tengo que ponerme a andar por ahí Pues eso Me titulé En salvar a la peña de zombies Y en sobrevivir No, en salvar a la peña No, en sobrevivir Yo a los zombies ¿Sabes? Y un título que te mandan de CEA Te mandan un diploma Y pone El sobrevividor de zombies De segunda categoría Senior Y eso soy yo Y Y con ese título Me mandé el currículum Aquí a Blas Mese Me dijeron Uy Sobrevividor de zombies Senior De segunda Pues te van a contratar Y tal Y me iban a subir a la categoría A Sobrevividor de zombies De primera ¿Eh? Pero no querían Porque entonces me tenían Que subir el sueldo Me dejaron un sobrevividor de segunda Pero No sé yo Si iban a conseguir No tener que subir el sueldo ¿Eh? Después de esto Porque estoy aquí Soy yendo a zombies Pero técnicamente No son zombies Mololos No son No son No soy mololos ¿Eh? No soy mololos Soy Gordon Freeman A ver si hablamos con propiedad Gordon Freeman ¿Quién habla? Si aquí no hay más gente Somos tus paranoias Sociópatas Ah, vale, vale Paranoias sociópatas ¿Y qué me estabais contando? Que con vosotras Si me hablo Pero con Chenchu no Si soy un Gordon Freeman No soy mololos Pues Que decíamos nosotros Que Ya se me ha olvidado Le he dado un botón ¿Para qué? No sé Yo le he dado He encontrado un botón Y le he dado Eso que tiene detrás Son bombas Eso explota ¿Sabes? Pues eso Que me van a tener que ascender Al final, eh Porque estoy aquí Matando Peña Que es un primor Y sobreviviendo a los zombies Estos no son técnicamente Zombies No son zombies técnicamente Es verdad Eso es lo que me estaba diciendo Te mueras ya, bicho He abierto esa puerta De ahí abajo No sé Vale, vamos para abajo La, 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 la Ya estoy aquí Ah, mira Un ascensor ¿Vamos a casa? Sí, va A casa Uh, a casa Uh, no, no No, para abajo No, no me jodas Para abajo no Ah, yo me quiero ir a mi casa Yo me quiero ir para abajo Otra vez a dar vuelta Como un tonto al culo Por favor Socorro Dios mío No quiero esto No me quede a mi casa Tengo un hurón allí Se llama Bartolo Abre ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde estoy? Checkpoint Checkpoint Pues mira Entro aquí en el checkpoint Y grabo Me curo un poco Me cago en la vida ¿Qué? F usar tren W acelerar S reducir Fiesta Hola, bicho Baja Toma Ostras Que me estrello ¡Eh! ¡Eh! Ala, 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 ala Me he hecho... Me he dado Me he dado Y ya está Ya está No pasa nada No pasa nada, ¿no? Solo me he dado un poco A ver Quiero subir ahí ¡Nyaka! ¡Nyaka! Venga, ya estoy aquí ¿Y ahora qué? Ah, mira, ahí hay una escalerica Vamos a la escalerica ¡Eh! No, para allá Joder Que se me da como el culo esto De dar saltico, ¿eh? Bueno Pues ha estado gracioso lo del tren Guarda Ay, madre Que ahora voy a tener que jugar al Mario Ah Ah Guarda Capítulo 1 Bueno, bueno, bueno Se está andando bien, ¿eh? Se está andando bien Venga ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Cómo llevo ahí? Estoy muy lejos ¿No? Sí ¿Qué? ¿Dónde funciona? Ah Mira, mira, mira ¡Eh! Ah, pues para allá no es ¿Y para allá? Si estoy volviendo Allá, doy la vuelta Doy la vuelta y se arregla Me cago en tu madre Tú no eres más feo Porque no te entrenas, ¿no? Para la pistola Me ha llenado de babas Me ha llenado de babas Me ha dejado He hecho una porquería, chaval ¿A dónde vamos así? ¿Cómo me presento yo Con esta pinta A los zombies? Se van a reír Me van a decir Los soldados Los soldados Sí que se van a... Los zombies no tanto Pero los soldados Me van a carcajear En mi boca Bueno, pues por ahí Va a bajar su madre, ¿sabes? Vamos a probar A subir por aquí ¡Vala! A jugar al Mario otra vez Que yo lo valgo Yo lo valgo, chaval Pues esto ha dado saltos Yo doy unos saltos Que los flipas Ahí hay otro ¡Me cago en diez! ¡A la fe! Oye, qué feo eres Es que eres feo Pero eres feo Con mi chico, chaval Pero todavía estás vivo Te he metido de todo Me ha dejado hecho mierda He salvado hace poco, ¿verdad? Necesito cura-cura ya ¿Conocéis la palabra ya? Pues ese es el momento En el que necesito el cura-cura Porque además Me estoy comiendo aquí radiación Como si... Como si fuera gratis ¿Sabes? Que alguien enfoque un poco esto Que hay mucho ruido Bueno, pues hasta aquí hemos llegado Y se ha acabado el episodio Me voy a meter en ese ascensor Toma ya Toma ya Y guardo Y hasta aquí hemos llegado Este episodio ya Hasta la semana que viene ¡Uh! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Hasta la próxima! ¡Grace! ¡Hasta la próxima!